La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Con buen corazón Bendimos al Cielo esta caridad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señores de aquí quedan muy alegres porque dio posada Muy agradecidos ya nos retiramos Que Dios los bendiga, oh buenos cristianos